¿Le quieres que te diga? O sea, la di algo. Insúltame, grítame, despelúcate un poquito, aunque sea. Es que sabía que era lo que tú querías. ¿Organizar la fiesta de cumpleaños de la hija al alcalde? No. Ay, mi amor, ¿a quién engañas si yo te conozco mejor que nadie? Mi amorcito, lo que pasa es que la plata que nos paguen por esa fiesta nos puede servir a la para pagarnos la cuota de esta casa. ¿Sabes qué? Creo que esta fiesta te llevó como anillo al dedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas? ¿No me vas a decir nada más? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que siga peleando? ¿Sí? ¿O que me porte como una intensa, como dicen los niños? No. ¿O que te trate como te trata mi mamá? No, 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 porque ya te lo suplico, eso no vale. Ah, bueno, entonces si no quieres es que no me entiendo. Yo no me reconozco desde que llegué acá, me porto como una histérica, como una cantabertuda. ¿Yo la hacía antes? No, 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 jamás, mi mamá. No, bueno, ni un poquito, a veces. Mira, para dejar de pelear, porque no quiero pelear, lo único que te pido, Patricio Maña, es que por sacarnos de un lío no nos metas en otro. Por favor, te lo suplico. Angelina, de verdad, mi amor, que puede salir mal en una fiesta de cumpleaños, Ana. ¿Tú quieres que yo te diga? ¿Sí? Sí. Bueno. Una fiesta de cumpleaños. Costeña. Para gente costeña. Con costumbres costeñas. Organizado por un cachaco. Que lo único que sabía antes de llegar acá era que la costa quedaba al norte y que para que sonara costeño todavía hay que agregarle... Eche. ¿Jota? Anda, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿tú qué crees? Corarte lo que me debes, Urso. Ay, cualquiera que te escucha diría que te debo millones. ¿Cuánto te debo yo, niño? Pues, pues, los millones son el pico, mamacita. Vente. Ay, espérate. Es que por ahí anda el nene, oye. Ay, ¿qué pasa con el monstruo ese? Digo, digo, digo. ¿Qué pasa con tu nene, Eche? ¿Qué anda por ahí? Ah, no, 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 Urso. Otra vez no me vas a hacer la misma. No, joñe, mandas cáscaras. Eche. Ser qué, mi amor. Uy, así está muchísimo mejor. Ay, espérate. Hay que pensar qué hacer con el nene, ¿se entiende? ¿Y si lo amarramos en un palo de estos? No, 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 pensemos otra cosa, otra cosa. Pensemos, pensemos, pensemos. A ver, a ver, a ver. Ay, ya se me ocurrió. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué no te vas para mi cuarto y...? Ajá. Ay, no, claro está que si no, pues no. No, 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 sí, 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 sí. Yo, 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 ya te espero. No me vayas a dejar plantado, ¿no? Para allá, hombre. Paca, ¿cómo es que te ocurra? Ay, ese era el que faltaba ahí, regla. Pipe, el cuarto queda para el otro lado. Ay, para, para el otro lado, sí, 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 eche, eche. Vamos para allá. Ay, nada... Ay, nada. Sí, 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 sí. Ami, nada. Así es. ¿Quién sabe qué locura se le metió en la cabeza a tu mamá ahora? Yo no fui la que la citó acá, fue Umaña Ay, a ver, lo he dicho antes Bueno, con permiso me retiro Mamá, es muy importante esta reunión Y de verdad nos va a servir a todos Por favor, siéntate Ajá, está bien Pero que conste que solamente lo hago para que luego no digan que soy aquí la que siembra la discordia Pero ya me puedo imaginar la payasada Ajá No ¿Eh, Miguel? ¿Dónde está creciendo la familia? Ajá, sagrar y vivas de salero, no sabemos a dónde Pero puedes comenzar la reunión que somos todos oídos Esta, bueno, está bien, siéntate mejorcito Dale, ajá Bueno, mi querida familia, vamos a empezar entonces Los he reunido porque quiero que practiquemos un poquito la costeñidad Mi amor, al frente Ah, allá Gracias Bueno, la costeñidad es muy importante ¿No es cierto? Ahora que Danielita va a empezar a trabajar en la comisaría de la oportunidad, mucho más No nos pueden pillar por ninguna pendejada Así es que tenemos que practicar cómo ser cada vez más costeño Sí, entonces lo primero que vamos a hacer es aprender el parado costeño Que es fundamental Porque claro, el cachaco, Ala, se para con las manos en los bolsillos Todo entubido Patas paralelas ¿No es cierto? El costeño no El costeño se para con las patas abiertas Una más larga que la otra de ser posible Hombros para atrás, sacando pecho como un palomo Brazos en jarra ¿Sabes para qué? No jodas, para separar la axila del brazo Y así se evita el grajo El grajo es chucha Ajá, ajá, chucha Pero aquí no voy a saber si es chucha, mi amorcito Sacando pecho, hombros para atrás Y mucho movimiento Mucho signo, joda La sabrosura del casteño Y sobre todo, el ritmo Tú sabes Bueno, vamos a practicar Daniel, ayúdame Ayúdame con la mesa Tú primero, mi amor Ok Ay, quiero verte Y ahora sí que además Ya tenemos el parado base Ahora vamos con el caminajo Que es soltar el parado base Y dejarlo fluir No es cierto Los cachacos andamos con la mano en el bolsillo Caminando así Como pujando, carajo Como subiendo loma Con mucho esfuerzo, caray El costeño es todo lo contrario El costeño no joda Con sus piernas abiertas Mano en jarra Sacando pecho Y caminando Con suavidad Ya tú sabes Con su avena y su pitillo No joda Respirando la brisa Y sobre todo Cuando acalorarse Bien despacito Ay, ayúdame No, es que así hacen los costeños Carajo Bueno En las mujeres El caminado es fundamental Porque así seduce ¿Es cierto? Adicional a todo esto Que les estoy mostrando Las mujeres No joda Mueven la cadera Como si fueran una especie de palmera Ay, ya sabes Con torero De un lado para otro Para pescar su bacalao Ajá Bueno, ahora quiero verles a ustedes Caray Sí, angelita, mi amor Dale, dale Quiero ver ¿Qué más? A ver Posición base Esa vaina Frente en alta Mucho ritmo Y dale Espacio eso Con suavidad Ay, qué picadita Eso Bueno, vamos Acuérdate Con su haber y su pidillo No hay afán Posición base Bien Ay, rey Te va, bollito Bueno, vamos Vamos, estamos felices Veniego, veniego Rotundamente Agüe, agüe, agüe Agüe, agüe Agüe, agüe Eso, posición base Brazos en arra Sacando pecho Esa vaina Y ahora tira guaje Pero sin la cabeza, mamá Déjame concentrarme ya Sin comentarios, gracias Posición base Sacando pecho Frente en alta Ajá Y mucho ritmo Dale Es que tengo que escuchar Moviendo el hopo, niñalores ¡Esta vaina! ¡Esta vaina! Hola, hola Hola, qué boyazo Hola ¿Qué haces aquí? Mi mamá se tuvo que ir Ay, otra vez ¿Y entonces? ¿Quieres jugar conmigo? No, 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 claro que no Vete, vete, vete Eche Bueno, yo ¡Ey, hombre! ¡Ey! ¡Este chico de río No se llevó bien loco! ¡Ey! ¡Perdito! Les voy a enseñar entonces ahora El sentado del costeño Que es definitivo El costeño no se sienta Como nadie en el mundo Alar Claro El cachaco El cachaco se sienta Con la pierna cruzada Alar Tomándose un huiscacho Con los amigos El costeño no El costeño Arrima el taurete A la ventana Abre las patas Saca pecho Se pone a conversar Con los amigos Y se pone a mamar Rondojoda Y a tomarse la brisa Mierda Con qué suavidad Y de sabrosidad No, no No, no, el pelo no Eche Mañé, no, no O sea Mañé ¿Qué estás haciendo, mi amor? Ven acá Párate ¿Tú qué haces ahí? ¿Qué pensabas hacerle? A mocharle el pelo ¿Cómo se te ocurre? Eso no se hace Ayúdame mejor a desamarrarlo, ¿sí? Que se lo van a llevar Todos los zancudos Y todas las hormigas Dígame, pibe ¿Tú qué haces aquí? Mola ¿Tú qué crees? Que yo no sé dónde Tu peladito me dejó Toda la ropa Eche ¿Dónde dejaste la ropa, mi amor? Ya, yo creo Ven, me la traje rapidito ¡Rápido, corre! Tan bello mi muchacho, ¿no? Él es toda una lucecita Sí, claro Todo un angelito Oye, Úrsula Ya que estamos tú y yo Así como solitos Porque ahora sí no el de Ta-ta-tan-tan Eche No me tú eres atrevido ¿Cómo se te ocurre pensar en eso ahora, oye? Mi marido no demora en llegar, mi vida Así que ábrete como la chuta Víjate ya ¿En serio? No, no, no Ay, no Eche ¿Qué verdad? No, Eche, Úrsula Yo he venido pensando muy bien la relación Y no, yo creo que no vamos para ningún lado Bueno, mi maña Ya sabes lo que le vas a decir a tu papá, ¿oíste? ¿Está claro, no? ¡Hola, papi! ¡Papi! Ay, muy lindo, caramba ¡Mi campeón! ¿Cómo estás? Hola, mi amor ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien Mira que yo estaba jugando Que yo era indio Y ella era un padre Ay, mi amor Cuéntale eso y más a tu papá Eso lo hicimos toda la tarde, ¿cierto? Y yo y padre un árbol Y lo maté Y ella dijo ¿Sí ves, mi guillete? Este niño, esa parte de lindo Es súper juicioso Pero no más juicioso que la mamá Ah, claro ¿Verdad, Sima? Yo soy súper juiciosa, mi amor Buenas, doña Angis Ay, esa gran historia, ¿dónde estaba? Fue ahí espiando ¿Cómo? Ay, no, su merced Eso no me pare bolas Que andaba raspeando Para allá a ver si alguna hedionda gallina Se venía por aquí, por estos lares Pues no se imagina La clase magistral de costeño Que nos dio el profesor Patricio Maña No sé si eso era para dar risas O llanto Porque no damos pie con bola Él sí se cree muy costeño, ¿no? Pero yo, Sagrario, soy pésima para hablar costeño Parezco venezolana, costarricense, cubana Pero costeña Y el otro que se me perdió fue... Pipe, no sé qué se hizo Se me desapareció Ese andapo ahí escorreteando gallinas O gallinazas, diría yo, más bien, su merced ¿Cómo así, Sagrario? ¿Usted por qué está hablando así? Ay, doña Angis Es que tengo un embuchado aquí Que ni pa' qué le cuento Pues cuente Es que me atraganté con un hueso de lajiaco Y lo tengo aquí, su persona Ay, Sagrario, más bien ¿Por qué no me ayuda a limpiar esta nevera? Que donde yo la haga funcionar Le puedo sacar a mi marido de la cabeza Esa idea de hacer eventos en este pueblo Ahí llegó el niño, Pipe Está como raro, ¿no? Qué raro, ni qué nada de su merced Cosas de la edad Ese lo que quiere es acercarse Puey a la candela Pa' que le peguen su muerda ¿Qué más de su merced? Sagrario, ¿usted sabe algo que yo no sepa? Cocinar Don Tibur, pero usted sí le explicó bien De qué se trataba Claro que sí ¿Y él no le dijo más o menos cuánto podría costar? No, porque dijo que tenía que revisarlo primero Para encontrarle el daño Y ahí sí decía cuánto costaba De pronto me cobra barato, ¿no? Yo no creo Porque ese tipo tiene fama de carero Aquí en este pueblo Como es el único que lo sabe arreglar Pero es que no es un congelador nuevo Todo lo contrario Esa vaina es una reliquia Precisamente por eso Porque ahora va a decir Que los repuestos tienen que conseguir Los allá en Santa Marta Fijo No, pero si esa vaina es una viejera De verdad Vaya, yo ¡Epa, lechuga! Lechuga, son los ojos que te ven Entonces, ¿qué dijo? Diburcio, estoy en el trabajo ¿Eh? Te presento a la doña del enfriador Qué bueno, mucho gusto Ella es la posa de Huanchoferia El hijo de Necomoceno Ah, gusta conocer a la doña Si quiere, se van sentando Charla de los que vinieron a arreglar El tema del congelador Yo les traigo aquí una chiquita, María Yo con esto estoy bien, gracias ¿Sí? Bien fría Bueno, doña, ahora sí Cuéntenme que estoy que me trabajo ¿Qué es lo que hay que hacer? Ay, qué bueno Joda, óyeme bien una vaina Yo te voy a organizar a ti La mejor fiesta que se haya organizado jamás En todo el Caribe colombiano ¡Irda! Qué vaina tan bacana Bien, bien, bien Te voy a organizar un cipote fiesta, no joda Que todo el mundo en este pueblo La va a recortar hasta el año 4.000 ¡Irda! Eso me gusta Esa vaina es poquito Te voy a dar a ti No joda, te voy a dar Las mejores orquestas, no joda Parranda ¡Ay! Te voy a meter el mejor zancocho Te voy a dar El mejor poquete Te voy a dar ¿Sí saben a qué, oye? ¿Cómo es? Será el mejor pudín El mejor pudín Ay, sí, 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 claro La porca vieja se merece El pudín más grande de la historia Por lo menos de 5 pisos ¿Qué estás hablando tú? 5 pisos No joda A tu nena le vamos a meter Un pudín de 6 pisos No, hombre ¿Qué 6 pisos? Le vamos a meter 7 pisos Le vamos a meter Porque 7 es poquito Le metemos 8 Le vamos a meter Por lo menos 10 pisos Le vamos a meter ¡Ay, ay, 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 que saben Te va a cortar la cabeza Es que es la emoción La emoción es darte contando esta vaina No joda Vamos a tener iluminación por todas partes Rifas, juegos, espectáculos No joda Vamos a tener parranda Y va a ser la mejor fiesta de la vida Y lo mejor dicho Lo que quiere decir es que Vamos a ser la parranda Más inolvidable De la historia De la oportunidad La parranda Inolvidabilísima Inolvidabilísima No joda Después de esta parranda No solamente tu familia Toda la gente en la oportunidad No va a querer ir a fiesta más nunca ¿Querda? Por eso te digo todo Pero hay un pequeñito problema ¿Querda? ¿Qué problema va a haber? Cuéntamelo No hay ningún problema Que yo no pueda solucionar No me quede Esa fiesta tan espectacular Que tú me pintas No se va a poder hacer ¿De qué me estás hablando tú? Es que como me quedé esperándote Y nunca apareciste Me tocó contratar a otra persona Para que organice la fiesta Eso fue lo que pasó Ya Echa que lo que estás diciendo ahí Que me tocó contratar Una amiga de Susy Para que organice La fiesta de la nena Eso fue lo que pasó Hola amor ¿Llegó tu papá de la alcaldía? No, no, no ha llegado Ay, Pipe Corazón ¿A ti qué te encantan los aparatos? Cacharrear y la tecnología ¿Por qué no me revisas el congelador? No, ma Qué flojera ¿No ibas a buscar a alguien Para que te lo ayudara a arreglar? Pues acaba de llamar Y me cobran un ojo de la cara Revísalo, por favor Bueno, está bien ¿De qué clase de tecnología estamos hablando? ¿Digital o análoga? ¿Tú qué crees? ¿Utiliza chip? Pipe, por Dios ¿Cómo va a usar chip? Un congelador que es del año de UPA Yo creo que fue el primer refrigerador Que se hizo en el mundo Ahí tienes tu respuesta Yo solamente sé de alta tecnología, ma ¿Y tu hermana se fue a trabajar sin desayunar? Daniela en este momento está fabricando setas ¿Cómo así? Pues que ella está más dormida Que yo en uno de los conciertos de música clásica Que organizaba mi papá ¡Daniela! Daniela Daniela ¿Qué? Ay, su baña Perdón Daniela, ¿qué son estas horas de dormir? Perdón, perdón, mamá Qué pena ¿Qué son estas horas de estar durmiendo? Es que es el primer día de trabajo tuyo Vamos a bañarnos Mamá, qué pena Contigo Nada A bañarse Está tardísimo Ay ¿Qué cosa contigo? Sagrario ¿Están golpeando? Sagrario, no Es que siempre me toca a mí Ey, eche Aguanta al burro Que aquí no hay burra Pero es que estos costeños Sí, eh Hombre Tú te vas conmigo Pedazo de cara Ay Ay Ay, mamá Mamá ¿Cómo es tu baña con la mujer mía? ¿De qué me estás hablando, compadre? No soy tu padre tuyo Pedazo de carajo Momento, momento Don, don, don Guillermo Méndez Que no se te olvide ese nombre No, no, si nunca se me va a olvidar Don Memito Pero, pero, pero Pensemos mal las cosas Actuemos como gente civilizada ¿No? ¿Me estás viendo cara de pendejo? ¿Ah? No, 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 no ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre, señor? Por favor Es el huequito tuyo con gusto Que es la vaina con ella Mira, Juancho Ya no hiciste tanto Que ya eso está decidido, oye Señor alcalde Denme una oportunidad Yo le juro Le juro que le hago La cipote fiesta Ya no es malora, Juancho Ya La amiga de Susi Va a hacer eso, punto Ya, ya, ya Es que yo sé Pero lo que pasa es que La amiga de Susi No le voy a hacer la fiesta Y la hago yo Sí, yo estoy acostumbrado A hacer super mega eventos Bueno, bueno Muéstrame una foto Un artículo Una revista, alguna vaina Yo creo que tú eres puro bla, bla, bla No, hombre Lo que pasa es que no tengo Mi brochura aquí conmigo Pero, pero, pero Tengo miles de fotos Pues ya, Juancho Ya, olvídate de eso Ya nosotros hicimos Un trato con la amiga de Susi Ya, eso es clavo pasado Lleva Usted no me puede hacer esa vaina No, hombre, sí puede Usted puede hacer lo que le dé la gana Para eso ser alcalde No, hombre, lo que estoy diciendo Es que Es que la señora esa No puede hacer lo que puedo hacer yo No, Richo Con ese presupuesto No te monto la superestrella Que te monto yo ¿Ah? No, Juancho Bueno, dime ¿Cuál es la superestrella esa? No, una superestrella Con la que Con la que todo el mundo Se va a ir de patrán Con decirte que tu hijo Va a quedar con la boca abierta Juancho Ajá Dime quién es, pues Dime quién es para decir Si yo te digo Si es verdad o es mentira ¿A qué te voy a decir? Te daño la sorpresa Juancho, yo creo que tú eres pura paja Silvestre de Angón Repíteme lo que me acabas de decir Hola, te voy a traer A Silvestre de Angón Ahí está Úralo por tu mamá Por mi madre Te lo juro Que yo no tengo nada con tu mujer Entonces, ¿qué es lo que tanto haces en mi casa? Pues cuidar a tu peladito ¿Qué más va a hacer, compadre? A ese cuentico le falta un pedacito Está bien, está bien Úrsula y yo tenemos un trato Yo le cuido el peladito a ella Y ella me da ¿Qué te da? Me da No puedo respirar ¿Qué es lo que te da Úrsula, carajo? La gracia ¿Qué vamos a hacer? La gracia Suélteme que me estuve ahogando, por favor Menos mal que arreglamos Este malentendido tú y yo Porque Porque ya me estaba preocupando ¿Sí? ¿Eche? ¿De verdad crees que todo está bien? Sí, sí, sí Pues casi me mata Pero, pero, pero No, todo bien No pasa nada No hay rencores Entonces yo tengo que hacer una cosa Allá adentro ¡Feliz día! Espera Nosotros no hemos terminado Ah, no ¿Y entonces? Tú te vas conmigo y ya, ya, ya No, ese, ¿y para dónde? ¡Andando! ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Tenía la oportunidad de hacer las cosas por las buenas Pero por los gustos A ti te encanta por las malas No, no, no No lo vayas a matar, por favor Se lo ruego Yo soy un joven para morir ¿Y esto? ¡Ole, su persona! ¿Y ahora qué está pasando? ¡Aca me ha hecho mis puertas, niño! Si no quieres ¡Pero agarras con mi comadre A caninas limpio! ¡Aca la ven! Ay, yo de eso, agrario ¡Semejante carajadilla! Pero ¿cuándo está metiéndose Con las mujeres ajenas? ¡Semejante carajadilla! ¡Oh, agrario, déjale Que yo no tengo nada con la ley Que yo soy tan de mala Con las mujeres Que no levanto ni sospechas ¡Ah, ya, no sé! ¡Ay, niño, Pepe, ¡No lo miren ni más cupido! No le caen ni las moscas Además, no sea bruto ¡Piénse! Que su mujer quiere mandar gigantes se mejan a tocar a mí o a la garuta. Ay, no, pues muchísimas gracias, Sagrario, ¿no? Ay, suéltelo. A mí no voy a venir en verdad con cuento. Porque son tú y tu mujer me van a tener que explicar qué es lo que está pasando. Ay, no, no venga, no, no venga. Ay, no, ay, no, 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 no. Ay, doña Angie, doña Angie, doña Patry. Mi nombre me pegué. Doña Angie. ¡Mami! Ay, su Mercedes. Don Patry. Ay, Virgen Santísima, comadre, ¿dónde se metió esta gente? ¡Doña Angis! Ay, en el patio. ¡No, Patry, alguien, su merced! Ay, don Patry, Virgen Santísima, usted llora, ¿dónde se metieron? ¡A alguien de paz! ¡Quieta, su merced, colabore! ¡Ay, doña Angis! ¡Don Patry! ¡Ay, Virgen Santa, va a correr sangre, ¿dónde está todo el mundo? ¡Doña Angis! ¡Ay, Virgen Santa, ¿dónde está todo el mundo? ¡No, Patry! ¡Ay, Virgen Santa, ¿y ahora dónde se metieron? ¡A alguien, por Dios, que me conteste! ¡Cállese, Sagrario, déjeles, yo salgo! ¡Doña Lore! ¡Ay, Doña Lore! ¡Virgen Santísima, Virgen Santísima! ¡Doña Lore, su merced, ¿dónde está todo el mundo? No sé, ni me importa. Ay, en verdad, que es algo urgente. Para mí lo único urgente es morirme. Ay, pues muérase más tarde que ahorita tengo que solucionar un problema de vida-muerta y no propiamente la suya, su merced. Sí, me imagino que tampoco la suya porque no puedo ser tan afortunada. Ay, qué pena que no me le ría el chiste tan hueso, pero en verdad que es importante eso, pero eso... Ay, ¿me hace un jabón? Téngame aquí a la comadre, a mi mejor y me la pude. ¡Dios, Sagrario! ¡Chau, chau, chau! ¿Qué es eso? ¿Tú qué piensas, viejo Gaby? ¿La hembrita viene o no viene? ¿Quinientas barras a que no? Es que tú eres tacaño. ¿Cuál quinientas? ¿Mil barras a que esa pelada viene, oye? No, hombre, mil barras es mucha plata. Nosotros le hemos dado una cantidad de motivos al cabo para que se maree con nosotros. Y yo nunca lo había visto así. Mira, tatarván. No, no, pero es que tiene razón, mi joven, es que tiene razón. Nosotros por lo menos nos tomamos unos mesesitos para coger confianza, pero es que ya vino con toda de la entrada de una, pues. Grabe la cosa, grave. Ay, golosino. Dejala que llegue. Dejala que llegue que va a saber lo que está metida entre camisas de once varas. La cosa está buena, ¿sabes? Buenos días, mamá burra. Buenos días. No sé qué tienen de buenos. Che, pero alguien desayunó sopita de alacrán. Vea, señorita, Cirila. Daniela. Cirila. Más vale que tenga una muy buena excusa para haber llegado tarde hoy en su primer día de trabajo. Ajá, lo que pasa. Pero no me interesa escucharla. Te me vas. Y cuando hayas pensado muy bien lo que me vas a decir, regresas. De lo contrario, ni te molestes en aparecerte otra vez por acá. Pero es que yo... Pero nada. Mar, te vi. Fuera. Mar. ¿Y usted de qué? ¡A trabajar! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! Escúseme, señor. Buena. Qué pena. El internet siempre es así de morado. Usted me dijo que tenía impresora, ¿cierto? ¿Qué? ¡Socorro! ¡Alguien que saque ese monstruo de aquí! ¡Auxilio! Virgen Santísima. ¡No, no, no! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Ah, carachas! ¿A usted cómo se echepó allá? ¡Sáquelo! ¡Sáquelo de aquí! Este era el monstruo que tenía encima. Yo pensé que era Fidel. No. Tenía la ilusión de que alguien se hubiera atrevido a perjudicarla. ¡Por favor, maña! ¡Sáquese monstruo! ¡Sáquelo! Ya, 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 ya. Tranquila, tranquila. Lorenza, Lorenza, tranquila. La voy a sacar a la. Tranquila. Vaya, vaya, vaya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya se fue. Ya, ya. No, no, no. Tranquila. No mire para abajo. Míreme, míreme. No vaya a ser una bestialidad, ¿sí? La voy a ayudar a bajarse de ahí, ¿ojo? Tranquila, tranquila. Suerita, suerita. No llores. Mire para arriba. Ya, 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 ya. Ya voy para allá. Tranquila, tranquila. Míreme, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No le va a pasar nada mal. Qué maravilla, qué agilidad la suya. ¿Cómo hizo para churparse encima de este armario? Suerita, usted, usted que es una mujer tan, tan, tan ágil, tan, tan avesada, tan, tan intrépida. Necesito pedirle un consejo. Maña, por favor. Yo no puedo hablar ahorita con nadie, y menos con usted. Sí puede, sí puede. Míreme a los ojos. Piénsate que es otra persona. Parte de nadie no entendió. Suerita, suerita, míreme. ¿Cómo hago para organizar una fiesta que me cueste 10 pesos, que parezca de 20 y que termine costándome 5? Y que incluya como show central a Silvestre Angón. ¿Cómo? Cuéntame. ¿Con payasito o mago? ¿Sorrecita incluida? Eso, eso. Regresó, carajo. La misma víbora de siempre. Permiso. Cabo Payare. La verdad es que yo llegué tarde hoy porque, ajá, no tenía que ponerme. Me da pena contarles esto, pero desde que nos robaron, se llevaron toda mi ropa, todas mis cosas, y pues en mi casa estábamos un poco mal de plata y, bueno, no podía ir de compras. Daniela, yo a ti no te contraté para un desfile de mudas. Te contraté por tus servicios. ¿Me entiendes? Ajá, pero igual tengo que venir bien presentada. Tampoco antes muerta que sencilla. Daniela Cirila, a mí no me interesa con qué ropa tú vengas, qué ropa te pongas. Lo importante aquí es la puntualidad. Esa es la base de cualquier trabajo. El que es puntual es responsable, es comprometido, respetuoso del tiempo de los demás, cumplidor de su trabajo. ¿Me entiendes, Daniela? Ajá. Yo le prometo que no vuelvo a llegar tarde. No tienes que prometerme nada. Por la simple razón que si lo que pasó hoy se vuelve a repetir, quedas automáticamente despedida. ¿Entendido? Yo voy a intentar que... Ajá, que eso no se vuelva a presentar. No, no lo vas a intentar. Lo vas a hacer. Porque a mí no me sirven las buenas intenciones, Daniela. Y aquí está la lista de las cosas que hay por hacer. Cualquier duda, cualquier inquietud me dice que no hay ningún problema. ¿Estamos? Bueno. Ah, y otra cosita. Mira, te voy a agradecer que cuando estemos aquí en la comandancia, me respondas con un sí, Cabo Payares, o un no, Cabo Payares. ¿Estamos? Sí, Cabo Payares. Ey, ey, ey. Yo no te he dicho en ningún momento que te puedes retirar. Te puedes retirar. Buenas y santas, sus mercés. Eh, don Abel Antonito, es que le tengo una razón de la Úrsula, la señora, la esposa del carnicero. Oye, Cirilita, peladita. Oye, a ti no te gustaría que nosotros te ayudáramos, ¿eh? No, gracias. Ay, deja de estártelas tirando así de arisca. Tú nada más dinos qué quieres que te respondamos y nosotros te ayudamos con todas tus preguntas, mi vida. Que no, que muchas gracias. Segura, segura que no quieres que nosotros te ayudemos, ¿eh? Segura. Oye, mi amor, dame una cosa, quedamos preocupados esta mañana, ¿verdad? Hombre, sí. Oye, con el parón que te pegó nuestro jefe, oye, ¿qué parón? ¿Sí o no? ¿Perdón? Nosotros vimos el cipote esparpajón, la cipote pachotá que te pegó allá en la oficina. Un regañón. Es que yo sí tengo la solución para eso, ¿viste? La solución la tengo yo. ¿Cuál es? Mira, para que no vuelva a llegar tarde, la solución es que madrugue más temprano. Y ustedes siempre son así. ¿Cómo? Así de chistosos. Así de inmaduros y desocupados. ¡Ese, compadre, no, no, no! ¡No me vayas a matar! ¡Para que yo tengo una familia, una abuela que cuidar! ¡Unos hijos! ¡Ese, hijo, no, no, señor! ¡Por favor! ¡Papá, no, señor! ¡Esos hijos que tener! ¡A mí no va a entrar! ¡Ay, ay, ay! ¡No, por favor, no me haga daño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¿Y dónde te llegas, papá, hermano mío? Te pico a pedacito y bastante tengo con qué, ¿oíste? ¡Úrsula! ¡Ven acá! ¿Para qué? ¡Que vengas, te digo! Si no me dices para qué, no voy. ¡Ay, yo como que veo que Úrsula está como medio ocupada! ¡Yo vengo más tardecito! ¡Que vengas o así lo que va a dar problemas, carajo! Anda, Guille, ¿cuál es tu gritería, oye? Ni porque fueras a matar a alguien. Buenas. Buenas. Hágame un favor. ¿El Cabo Payares se encuentra? No, no, señora, él no se encuentra. Anda. ¿Y tú no sabes si se demora? Eso sí, no sabría decirle, pero le puedo ayudar en algo. ¿Tú eres nuevo aquí? Ajá, sí, señora. Ah, no, entonces tú no me sirves. Necesito a alguien con experiencia. Mejor vuelvo cuando esté el Cabo Payares. Aguanta, aguanta. Yo estoy en toda la capacidad de atenderla. Cuénteme, cuénteme con toda la confianza que necesita. Bueno, he venido a poner una denuncia. Ajá, ¿y por qué? Es que desde hace una semana se me están desapareciendo mis gallinas. Cosa que nunca había pasado en este pueblo. Y yo necesito que capturen al ladrón y le echen todo el peso de la ley. ¡Ajá, ¿y a dónde se fueron? ¿Qué se habrán hecho? ¿Qué ha sido de ellos? Agarraron sus corotos y volados salieron. ¡Aguanta, chino, pero en bombas! ¡Oye, bárralo! ¡Y mucha poca en la vara! ¡Agárralo, joñe! ¡Y aquí no me pilla nadie! ¡Ay, su merced, comadre! Yo la agarre con esa. Camine, pues, pa' la olla. ¡Shh! ¡Arrurru, mi niña! ¡Guermas en ella! ¡Shh! Brille para ella la luz perfecta. Dale, señor, el descanso eterno. ¡Shh! ¡Shh! Descansa en paz, comadre. ¡Shh! ¡Hécho! Yo conozco a mis gallinas desde que eran pollitas. Yo misma las crié, las cuidé, les di de comer. Les puse nombre a cada una de ellas. Remedio, amatista, Josefina, la más bella. ¡Ah, qué bonito! Ajá, mis señores, ¿no ha pensado que de pronto las gallinas se le fueron detrás del gallo? ¡No, señor! ¡Mis gallinas serían incapaces de saltárselas cerca! A mis gallinas se las conquistaron para poderse las robar. Y de pronto usted tiene algún sospechoso. No, pero alguien se las tiene que estar robando, aprovechando algún descuido mío. Y yo digo que si ese loro que está allí, encerrado, atrapado en una jaula por mentiroso, por embustero, así debe estar la persona que se me robó mis gallinas. Ajá, mi señora, claro que sí. Y nosotros vamos a hacer la respectiva investigación. Ajá, pero eso toma su tiempo. No, señor, ningún tiempo yo necesito que se me haga justicia, que capturen al ladrón y me devuelva lo que me robó. ¿Por qué? Ese ladrón tiene que aparecer y que me devuelva lo que me robó. Buenas, buenas, ¿qué pasa aquí? Ajá, Gaby, lo que pasa es que acá la señora muy calmadamente está poniendo una denuncia. Pero tranquilos que ya estamos terminando, goles. Ese, menos mal, porque nosotros estamos bastante ocupados, ¿sabes? ¿Sí o no, compadre? Sí, señor, usted lo ha dicho, goles. Nosotros estamos muy ocupados, así que las dejamos para que sigan. Tranquilos. ¿Qué digo? Sí, sí. Pero ¿cómo así que los dejaste ir? Hazme favor y los llamas inmediatamente y les cuentes lo que está pasando aquí. Para que ellos también están en el asunto. ¿Acaso yo no soy la policía, pues? Ajá, mi señora, claro que lo soy. Pero entienda que todo tiene un trámite. Yo soy la encargada de las denuncias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué no me llevo usted al lugar de los hechos y me muestra dónde fue exactamente que se robaron sus gallinas? ¿Y eso para qué? Ajá, porque es bien importante la reconstrucción de los hechos, ¿me entiendes? ¿Tú sabes dónde vivo yo? No. ¿Y acuestas un palo que había...? No, no. Ah, pues ahora lo vas a conocer. Porque tú la llevas y te vas a ver que allá hay un palo para que tú te des cuenta. Bueno, para resumirte el cuento, mi hermano, ¿me vas a prestar el billete sí o no? Eche loco, claro que sí. Mira, yo te pago el interés que sea, siempre lo he hecho, ¿no? No, no, sí, yo sé, la última vez me demoré en pagarte, pero fue un poquito de tiempo, dos mesesitos nomás. Dale, dale, mi hermano. Hazme ese favor. ¿Aló? ¿Aló, Lucho? ¿Lucho? Desgraciado. Bueno, ni modo, tocó recurrir al chiquito. No hay de otra que dolor, pero bueno, tocó. Dame el roncito de primo. Ay, Dios mío. Aló, hablo con el chiquito González. Ey, primo, ¿y qué, mi llave? ¿Cómo está la vaina? ¿Todo bien? Ahí con Villanueva, ¿con quién más? Bien, loco, bien. ¿Cómo estás tú, mi hermano? ¿La familia o bien? Ah, bueno. Oye, ya vamos a pedirte un favorcito ahí, chiquito. Así como tú. Hombre, para ver si tienes una platica. Es poquita, mi hermano, no es mucha. Son solamente 25 millones. Aló. Aló. Chiquito desgraciado. No sé, ¿qué hago yo? Aló. ¿Qué hubo, mi chino? Compaché su mañala. ¿Qué pasa? A carachas, ¿y ese saludo qué es, ala? Umaña, ya te dije que no, loco. Que no te puedo ayudar, mi hermano. Ese sapueroco que tú armaste en Bogotá no lo arregla nadie. Mira, yo no te estoy llamando para eso, caray. Bueno, si quieres que te ayude aquí en Santa Marta, tampoco. Aquí está menos, mi hermano. Está en esta caliente. Esto está que arde. No, y es que tampoco te llamo para eso, hombre. Bueno, si necesitas plata, tampoco tengo, pues. Ahora, ¿me dejas hablar un segundito? Ahora, que si tú tienes, écheme a bien, porque no me... ¿Cómo se te ocurre, carajo? ¿Yo de dónde? A ver si estoy vaciado. No, mira, Camilito, te llamo para pedirte un favor. Ay, Umañita. Ese tonito de favor a mí no me gusta, porque tú siempre que tienes ese tono es porque estás metido en problemas, mi hermano. Caray, ala, cállate un segundo y déjame hablar, ¿sí? Mira, Camilo. Camilo, necesito que me ayudes a contactar como sea Silvestre Angón. Ay, no hay necesidad. Ya usted puso la denuncia, ahora lo que hay que hacer es, ajá, la respectiva investigación, ¿me entiendes? No, es que yo no me voy a mover de aquí hasta no hablar con el cabo Payala. Ay, pero no se preocupe, mire que tan pronto llegue yo le digo para que nos pongamos a trabajar en su casa. Usted váyase tranquila, no joda. No, es que así siento que yo no he perdido el tiempo. Ajá, pero es como que se demora bastante, ¿me entiendes? Usted, ¿por qué no mejor se va para su casa? No sé, digo yo, ahí como de consejo, porque que tal vaya y sea que el ladrón vaya y se le robe no solo la gallina, sino el gallo. Anda, pelá, ¿tú cómo que tienes razón, ajá? Te voy a recibir de consejo. Ajá. Ajá. ¿Quién te ve? Y eres bastante inteligente. Ajá, ¿quién lo iba a pensar? Bueno, pelá, de todas maneras no te vayas a olvidar de lo nuestro, ¿viste? Para que capturen al ladrón y le metan todo el peso de la ley. Claro que sí, tan pronto, tan pronto podamos comenzar la investigación, cogemos a la culpable, la que se robó toda la gallina. ¿La culpable? ¿Tú dijiste la o fue que me pareció? Ah, lo que pasa es que, ajá, ahora toca decir el la por igual, porque ajá lo pueden demandar a uno. El mamaburro, la mamaburra. El marimondo, la marimonda, ¿ves? Anda, pelá, no te entendí de papá. ¡Arriba, Erci! Oye, Cirila, ven acá. ¿Qué quería, doña Genoveva? No jodas, Cirila, y se pegó la avenida hasta acá nada más para saludar. Muchas ganas las de doña Genoveva. Bueno, yo no sé, ella dijo que quería hablar contigo, pero que entonces simplemente volvía después. Ah, Cirila, ¿qué es lo que pasa? Ajá, ¿qué pasa de qué? Que porque no me dejas sentar. Tengo que pasar este informe al computador. No, yo te lo paso. Mira, Cirila, no lo puedes pasar simplemente porque es confidencial. Ajá, pero para eso me contrataste a mí. Bueno, sí, pero es que tú no sabes lo que es el significado de la palabra confidencial, ¿ah? Ajá, sí. Ajá, entonces... Che, ¿y qué? No me tienes confianza. Sí, te tengo confianza, pero dame un permisito. Dame un permiso. Ajá, pero es que tú me pagas para hacer esto. Sí, yo te pago y me parece excelente que tú quieras hacer tu trabajo. Pero es que este informe solamente lo puedo pasar yo, lo tengo que mandar a Bogotá, solo lo puedo redactar yo. Es confidencial, ¿entiendes? Ajá. Bueno, a un permisito. Ya. Pues ya. Mar. Bueno, a un permiso, Cirila. Señorita Feria, ¿sería usted tan amable de tener la delicadeza de despejar el área? Aunque me llaman. ¡Vamos allá! ¡Buenas horas!